¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dime por qué me alejas de mí Dime por qué me dejas así Dime por qué me haces sufrir Dime por qué me dejas morir Dime por qué me alejas de mí Dime por qué me alejas de mí Dime por qué me alejas así Dime por qué me haces sufrir Dime por qué me dejas morir Dime por qué me alejas de mí Dime por qué me dejas así Dime por qué me alejas de mí Dime por qué me dejas morir Dime por qué me alejas de mí 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 Ahora tienes que dejarme, dejarme Dime por qué, te alejas de mi Dime por qué, me dejas así Dime por qué, me haces sufrir Dime por qué, me dejas morir Dime por qué, me dejas así